Hola mis tricolores, sean bienvenidos a Gol México. Mi nombre es Carlos Manuel. El día de hoy México venció 3 a 0 a Haití y clasificó a la siguiente fase de la Copa Oro 2023. Los aztecas derrotaron a los haitianos en la Copa Oro de la CONCACAF y aseguraron su boleto a la siguiente ronda, la prensa del Monumental Radio, elogio a la tricolor y se refiero a México como acribillante. Con este resultado, los dirigidos por Lozano clasificaron a la siguiente ronda de la competencia de CONCACAF. Pese a que tuvieron una ventaja de 2 a 0, el descuento de los haitianos complicó por un momento al tricolor. Sin embargo, el tercer gol calmó las aguas y liquidó el duelo para un resultado final de 3 goles. Bueno mi gente, escuchemos como los ticos se derriten ante los goles mexicanos. No olvides que todo el fútbol mexicano lo vas a encontrar aquí en un solo canal, en Gol México. Así que suscríbete y activa la campanita de notificaciones. ¡Gol! 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 Gol, 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 gol. Gol. El jugador Garben Metuzala en el CIM. No fue autogol para mí. El capitán Ricardo Adé, el que cierra, así es. Mete la pierna el Capi y envía el valor de su marco. Cerraba Orbelín Pineda. La tocó el Capi. Y el Capi a B. Curre en autogol. Y cero. México, dos. Ese equilibrio que encontró México para el segundo gol. Luisito, se lo cuento a nombre del grupo Nozara, creciendo con usted. Lo que más le sabe es el aficionado mexicano. Y a los mismos futbolistas mexicanos, ¿cómo llegan ese gol? Muy agresivo el tratamiento de la pelota. Viene apuntada por luego. Y la pelota que va hacia el centro, donde Adé, en vez de despejar la que estaba solo. Pudo haber culminado diferente la acción. Le impulsa Martín en contra de su propio marco. El gol al Kasselzer. Y bueno.